Música Música Hicomos Metal Pequeño Star Yo Les hago Un reconocimiento cabrones Porque en verdad Supieron aguantar Lo que es Blue Mania Y miserable stream cabrones Espero, espero y que esto se vuelva a repetir, cabrones En una revancha con pluma negra y miserable estil ¡Los desquiciados! Momento, momento, momento Mira, íncumos, pequeños Yo, pluma negra, reconozco que somos buenos luchadores Así como lo hicieron el día de hoy Enfrentarse a lo mejor de lo mejor de la hereda de San Martín La galería Y no voy a pedir Fíjense bien, no lo voy a pedir Les digo una lucha en revancha Ustedes contra los desquiciados, miserables y pluma negra ¿Qué es lo que pide la gente? Una revancha ¿Qué pide la gente de San Martín? ¡Revancha! 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 Un saludo Afectuoso y cariñoso Para CELEC, CELEC 11 Aquí estamos, los desquiciados Pluma negra y miserable estil Para cualquiera Y quien quiera ¡Qué bueno que dices para quien quiera y desee! Yo tengo un mensaje para los mocosos llorones de los rompemadres Si oyen, bola de pendejitos, luchadores, de feis Aquí les demuestro a sus padres Una vez más Que les vamos a dar en su madre camones Para que no salgan No me pegues O no se metan Aquí se topan con hombres Que si somos machos Cien por ciento De Guadalajara, Jalisco Si no, estamos alabando Un pinche estado mugroso Como lo es Tijuana Pinche inmorto de hambre Ahora a todas las dos las fijas Le gustan Para toparse con los otros Amigos, we're gonna beat ya Lectiones, we're gonna teach ya